La Próxima Humanidad La próxima humanidad estará compuesta por seres entregados al servicio de los demás y de su entorno Consciente del papel que integran en la gran escala de la evolución humana La sociedad del futuro vivirá en perfecta armonía y no estará sometida a instituciones políticas, religiosas y económicas Sobre todo, una vez haya conocido el auténtico sentido de la interacción social La Próxima Humanidad La Próxima Humanidad La Próxima Humanidad La Próxima Humanidad La Próxima Humanidad